1, 2, 3, 4 Muy buenas Nikers, bienvenidos a cada vez estamos con el SP una vez más in the night Efectivamente, aquí estamos de nuevo con este gameplay lucha libre Dejamos el verano, bueno ya llevamos unos días de otoño Y aquí sigue siendo mucha calor, no sé si se ve aquí en los brillos de nuestra frente sobre todo Va a llegar octubre y va a seguir haciendo calor Exacto, y bueno hemos puesto Summer Slam que es un evento en pleno verano Y tenemos a Shemus y Triple H Exacto, yo soy Shemus y mi hermano Triple H Efectivamente, lo hemos echado a suertes Y este combate lo ha pedido Emanuel Altez con 15 likes creo que era Y nada, esperamos que te guste y obviamente a vosotros también Exacto, lo vamos a dar a todos, como siempre Y Amanuel, es un combate de mesas por cierto, que no lo habíamos dicho Eso, de mesas, que va a estar más entretenido Y no habíamos hecho un combate así, al menos en 2K16 ¿no? o sí Bueno da igual Yo creo que ni siquiera en 2K15 ¿eh? Vale, seguro no, en 2K15 sí Yo creo que no Bueno, el caso es que aquí tenéis el combate y lo vais a disfrutar Porque nosotros vamos a poner toda la carne del asador Y seguramente yo pierda, pero da igual Y bueno, aquí estamos en la arena de SummerSlam en Los Ángeles, California Eso sí, no lo sabemos Eso es Y aquí viene Shemus, o sea, el señor... ¿dónde era? ¿Celta? ¿Puede ser? No Coño, ahora no caigo, ¿de dónde era este? Eh, ¿de dónde? ¿Dónde toca la Kaitas? ¿La Kaitas? Esa es la Escocía, de por ahí Bueno, eso, escocés creo que es, si no me equivoco Sí, además, miradlo, miradlo Es que tiene que ser lo de por allí, ¿o no? Además, lo que se ha visto el lago en esa foto Es ese, a lo mejor es el lago... Bueno, yo qué sé, yo creo que... Donde aparece Nessie Bueno, yo creo que nos estamos saliendo un poquito del guión y todo ¿Del qué guión? Si no tenemos guión, esto es todo improvisado Sí, pero de lo que teníamos pensado decir más o menos Y aquí lo tenemos, con su cresta Que yo voy a hacer todo lo posible para despeinársela Y dejarle el pelo agachado ¡Dejarle el pelo agachado! Molaría que todos los pelos tuvieran física, incluso si fuera ese Que al caer en el rin, pues, que se aplastara un poco, yo qué sé Estaría bien, estaría bien Y el tema de las pinturas en algunos luchadores con la cara picada ¿Eso en el K17 pasa? Que se vaya quitando poco a poco, ¿no? Se quita Vaya, parece que te escucharon Y nada, vamos a saltar a la de Shemus Y vamos con la de Triple H Que a él también se le quitará una pintura, Triple H Vamos a ver Aquí viene Ahí viene Triple H De las mejores entradas de los dos dobles, sin duda Pues sí De las más épicas La gente ya se ha levantado de su silla para recibir a Triple H Ahí está De más Ya lo hemos dicho muchas veces, pero es claramente el que más se parece en el juego Sí, en 2K16 el de más El que mejor está hecho La cara, bueno, la forma de la cabeza, todo, el cuerpo Es una pasada como está hecho Triple H Sí, siempre costaba un pelín Pero al final han dado con la tecla y se parece Ahora sí, ahora sí que es Triple H Me habría gustado verlo con un pelo bien hecho y todo Eso sí Porque la versión de Triple H Es como si le hubieran puesto un pelo ahí de pega y ya está Y se acabó Es que ni se molestaron en hacerlo bien Pero bueno Ahí lo tenemos Que por cierto, próximamente puede ser que pelee contra Seth Rollins a lo mejor de nuevo O no sé Pues le ha jodido el título a Seth Rollins Sí Se lo ha dado básicamente a Kevin Owens Le hizo un pedi a Seth Rollins Se lo delicionó así de golpe Sí Y me da que habrá algún tipo de rivalidad, digo yo Debería de haberla Porque eso cuando ocurra algo así Y seguidamente tiene que haber rivalidades seguro Bueno, ¿lo saltamos o qué? O esperamos que tiene... No, tenemos que esperar Esto hay que respirar Venga, venga, venga Ahí va Ahí está Lanzando el agua para arriba Qué bonito, hombre Qué bonito Ya lo vemos Y ya está empapado Está empapado de agua Sí, ya lo ha empapado completo Le ha caído una catarata de agua encima Debo decir que parece pulpurina más que agua Sí Bueno, hostia Ahora que has dicho eso Tengo ganas de ver cómo se verá la iluminación 2K17 Ese en concreto Sí Ese tipo de iluminación Ahí veremos si está mejor hecha la iluminación o no Cierto Y bueno, pues saltamos Siempre das a la X Siempre Siempre No sé por qué Pero siempre me voy a la X Y bueno Combate de mesas, ¿eh? No sé Está sudando, ¿eh? Eso digo yo Joder Vamos allá 3, 2, 1 ¡Uuuh! Hostia Intenta hacer algo Que algunas veces... Siempre esquivas De la manera que lo tienes que esquivar No, siempre esquivo De la manera que me ahorra tener que gastar un cuadrito Pero gastas estamina Te bailas del diablo ¿Qué es? Pero, ¿qué es eso? Juega bien, hombre No, estoy tranquilo Madre mía, qué hostia Mira, mira No Triple H Lo he dicho raro Triple H Triple H Triple H Se va a activar Como ahora estás viendo Vamos a ver cómo se activa Atentos, a ver cómo se activa Triple H Uy Uy Vale, ahora sí, ahora sí Ese intercambio de goles Mira, mira, así se pegan hostias Así se pegan hostias Hostia Toma Madre mía Y toma, hombre Te lo conoces, ¿eh? No, nada, es Triple H Claro que conoce los movimientos de Seymour ¿Qué va, hombre? Mira, mira, mira A ver ¿Qué? Si has hecho nada Porque creía que no me ibas a dar Uy Ya no hay perdón Ya no hay perdón Y menos con Triple H Tienes más inversiones que tú Yo no digo nada ¿Ok? Este es típico de Seymour También Debes saber Y de Triple H También Debes saber que Triple H Es uno de los que más trampa Hace en el ring Cuando está en desventaja, ¿eh? Bueno, es un combate sin descalificación Así que... Ya lo sé, pero te lo advierto Aquí da igual Vale Muchas gracias ¿Podré saltar? No No puedo saltar Pero yo tengo la silla Y tú no Dame, dame, venga No Es mi momento Y ahora Es el momento de la silla Venga, hombre Es que no se puede Dí, dí, dí En toda regla Ahí debería haber despeinado a Seymour Y ahora sí Triple H no quiere sillas Triple H busca el martillo Creo que no podrás cogerlo No No me jodas Vale No Hay sillas y mesas Por aquí Vale, ahora soy yo el que tiene que subir Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Por aquí ¿Y si subo por la escalera? No ¿Qué tiene que ver si...? Pues nada Estaba clarísimo Era una cosilla que iba a pasar No, es muy difícil Eso lo tienen que cambiar, eh Es complicado, es complicado Eso lo tienen que cambiar Es complicado Me estoy quedando sin esquivos Con la tontería Bueno, tienes que cambiar Es muy difícil esquivar los sillazos No, no Vamos a recuperar esta mina Obviamente ahora Típoles también Desde fuera del ring Ven aquí, hombre Señor 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 Necesito descansar Estoy un poquito viejo ya Llevo mucho tiempo a la lucha libre Te paso la silla y todo Necesito reponer Venga Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Vamos ¿Qué es eso? ¿Cómo se tiraba para arriba? Así no Ok Mira, mira, mira Mira aquí, encima de la silla Uy Casi No juegues con la paciencia de Triple H Te lo digo yo Tengo más inversiones que tú y todo Bien, hombre Madre mía, madre mía Por favor Recuerda que puedes hacer el esquivo fuerte también ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me quite de los dos esquivos que me quedan? No Claro, hombre Mira aquí Mierda Ok Joder Mira, mira, mira No, hombre Pero estás casi en esquivos Por eso me voy Debo irme Debo irme Siempre haces lo mismo No Haces el combate aburrido así No, no, no lo hago aburrido Intento ganar el combate Que es distinto Vale, no me puedo meter por el hueco Por aquí Silla, 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 silla Oh, oh, oh No Ahora no llegas Madre mía ¿Por qué me he quedado corto? Ahí está Ahí está Ahora es el momento de que gastes tus esquivos Estoy yo en desventaja Levanta, vamos Tienes dos opciones Que se levante solo No No, 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 no Vamos Silla, por favor Se romperá la silla Que eso no me acordaba de eso Creo que no se rompen las sillas aquí, eh Primer esquivo Muy bien No, hombre No, si no sea mierda No, soy Triple H Es eso, te lo he dicho antes Te lo he avisado Además, de todas formas Estoy intentando igualar el tema de los esquivos Oh Y ya está Aquí Y algo en semillas Muy buena, muy buena esa Debo reconocer Que soy Triple H Eso debo reconocer Sí, nada más Hostia Vamos a coger algo pesado Si me deja, claro Es Celta Vale Ahora que caigo Entonces no es de allí Si tú quieras No, 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 no Mierda Muy buena esa ¿Cómo? ¿Cómo? La escalera, la escalera, la escalera Vale, no No la dirigió, ¿no? No, 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 no Iba a coger la silla Por favor Por favor Vamos a esquiva Esquiva, 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 esquiva Este por ahí se está esperando Cómo va a perder su No, hombre, no D.D.T. en toda regla Efectivamente 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 Voy a intentar Ya verás cuando se levante Ya verás cuando se levante Vale Venga, hombre Eso es una cosa que no mola del juego Si se supone que tiene ventaja una vez esquivas Le he dado de espaldas Madre mía No tengo vida Gasta tus esquivos Gástalos Gástalos No te vas a provocar que me levante Oh, oh, oh Espérate, no ¿Qué cojones? Aprovecho y cojo la mesa Ahora, hostia ¿Y ese viaje para coger una mesa? No lo sé ¿En serio? Vale No, vale No Vale Pero pégale Pégale, pégale, pégale No llega, ¿no? Levanta Levanta Llegará o no? No llegará Venga, hombre ¿Ya? Ya está Pero no me jodas Si es que no tenía vida yo ni nada Pero quería ser el pedigrí No, no, creía que no Creía que no Como una salta encima de la mesa Que has pegado No, yo Yo me esperaba que no iba a llegar O que le iba a dar de refilón No me esperaba que rompiera la mesa Madre mía Qué combate más corto, ¿no? Sí, el combate más corto de la historia En 2K16 Pues nada, lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Nuestro combate de mierda No, no es un combate de mierda Es un combate que he ganado Triple H ha ganado el combate Sin necesidad de aplicar el personal y el remate Que eso ya es mucho Con sillas, mesas y escalera Habría molado más que hubiera hecho los ataques y todo Hombre, por favor Lo sé, lo sé Claro que había molado Habría molado mucho Yo me he quedado con esas ganas Pero he sido yo el que he ejecutado el ataque desde las cuerdas a la mesa Y he ganado así Ha pasado así Ha tenido que pasar así Estaba escrito Bueno, lo dejamos así Así que esperamos que te haya gustado Señor Emanuel Altez Y nada, lo demás que también os haya gustado Y si os ha gustado Pues muchísimos likes Dejad en los comentarios el próximo combate Ya sabéis que elegimos el que más likes tenga Y nada, que si todavía no estás inscrito a la canal Estamos jugando ese tengo Lo bonito que es Pues suscribíos, hombre Eso es Y ahora sí Porque si no te suscribes Triple H automáticamente Como se ha quedado sin hacer el remate Irá a tu casa y te hará el remate Casi hay tiempo que no decíamos esto Así que nada Nos despedimos con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!